Lo peor de las recaídas, no es recaer, lo peor de las recaídas hay que es tener un tema a medias en la que tu tibata ha dejado y tú estás escribiendo un tema y hay que intentar volver y dices, oye tía espera que acabe el tema y no pasa nada y entonces ese mismo día te pones a doble y acabas el tema y ya, por la noche la llama me cancara y que quiero volver bueno y este es el tema de las preguntas ¿Por qué aún sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo? ¿Por qué no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo? ¿Por qué intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser? ¿Por qué las cosas que arreglamos a besarnos las rompemos con palabras? ¿Por qué siempre que digo adiós al corazón me dice inténtalo otra vez? ¿Por qué? Porque parece que solo nos entendemos con las luces apagadas ¿Quién diablos sabe calcular que en la distancia que debemos mantener el corazón? Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre Porque es tan raro del amor siempre resiste mucho más de lo que dura ¿Por qué cuestionas en mi piel que solo puede responderlas tu piel? ¿Por qué si vuelves a mandarme que un mensaje se me rompen las costuras? ¿Por qué hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer? ¿Por qué si sientes lo de siempre en tus ojos me dicen que ya no me haces falta? ¿Por qué si siento lo de siempre no me atrevo a decirte quédate? ¿Por qué será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada? Creo que llamaré a esta canción las cosas que no pude responder El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para septiembre El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Segundo restos de un tal vez que no ha cicatrizado El corazón parece ser que está empeñado en que lleguemos tarde El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón El corazón es un alumno 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 Aplausos